hola y bienvenidos mis queridísimos estamos aquí porque hemos venido a si no nos daríamos chavales y estoy con Mike Craco que pasa Mike Craco vamos a jugar a un skyblock de nuestras cabezas de Lucky Block madre mía que impresionante muchas gracias por estos aplausos animan tanto lo que tengo que hacer consigo cosas y te mato o como gano cuando estemos equipados nos bajamos al inframundo y allí nos pegamos al inframundo que es el mundo oye 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 pero que esto está mal porque tus Lucky Blocks son de diamante son de diamante es verdad porque tengo el pelo azul y los tuyos son de los noobs pero esto no es justo tengo una espada que dices que si vamos a matar el primero que rompes y una espada venga no tienes suerte ni nada tienes mucha suerte yo rompe Lucky Blocks no la tierra que cutre eres te voy a quitar la tierra primero mira cutre hasta luego a ver yo voy a romper el primer Lucky Block si ya es hora que rompas algo Kyle mira me ha salido Kyle un conejo pero bueno no Kyle vamos Kyle arriba amigo claro porque se ha caído le comento le he retirado 3 puntos de gracia del carnet de la risa por favor que iba a morir que iba a morir que iba a morir ¿eh? ¿oro? ¿te anda oro? hay un Lucky Block de los míos aquí mira mira con mi cara ah por dentro de tu cabeza solo pienses en ti solo pienses en ti ¿puedo lo visto? hablo mira veo que estoy debajo de ti ah pues yo también yo también solo pienses en ti ha salido madera ha salido una flor ah no unos pantacas un bajo de pantalones más tarde llevo un super salto mira ahí te voy bien casi llegas muy bien casi casi mira me han salido de los tuyos me han salido de los tuyos no tú esos son míos no puedes romperlos esos no puedes romperlos no puedes romperlos bueno no 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 ahora bien este lo rompes quítate quítate de aquí no cuidado es agresivo lo bueno es que me ha tocado un set de herramientas de hierro así que lo que he perdido ya lo he recuperado mejor eh pues a mí me ha tocado 16 diamond block ¿quieres uno? uno eh ahí de ahí de ahí no te acerques más de ahí pero te voy a llevarme estos toma toma no 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 ah que no puedo hay que me invento y me digo lo tengo lo tengo lo has pillado en serio lo has pillado si si tú crees que esto ha sido una derrota y te ríes de mi pero no te vas a reír cuando tenga mi pechera no que tiene una mesa de crafte mira no 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 esta es mía no me cago en tu priva ¿qué haces? ¿qué rayos haces aquí? ni compartir una mesa de crafteo me deja a ver tengo mi mesa de crafteo me voy a hacer mi armadura de diamante madre mía chaval dos stacks de diamante ¿qué te parece? puedes compartir un poco ¿no? pues si tú no me has compartido ni la mesa de crafteo que te voy a compartir yo a ti venga va voy a seguir rompiendo los lucky blocks que a ver que eh eh mira ha llegado el cerebro y el cerebro es mayo claro el cerebro es mayo sí porque como son rojos los lucky blocks estamos en marzo es verdad ¿cuánto hace que no pasa la ITV del chiste? pues habrá que quitarlos entonces a ver ¡ah! ¡no! ¡me cago en tu priva! ¡hoy de la leche! ¿dónde he ido? ¡no! ¡adioos! o sea estaba vivo pero claro por poco tiempo encima de un slime ¡hola! ¡mira lo que me ha tocado! ¡que pa' dote! ¡que! ¡e pa' dote! ¿el lucky block te ha tocado? pues en uno de los míos voy a llegar a mi cerebro a ver si tengo no lo creo vale pico uno de diamantes ¡eh! pero que no me arrapes los míos espera ¿quieres de diamante? mira tomate con 11 te lo voy a regalar ¿de diamante? sí mira pero dámelo dámelo bueno te voy a dar nueve que aquí te hacen daño ¡no! ¿qué ha pasao? ¿qué ha pasao? ¿dónde lo he tirao? ¿dónde lo he tirao? he roto el bloque he roto el bloque justo donde has tirado ¡eh! sí que tengo cerebro ¿cómo va por aquí? hola ¿hay alguien? ¿tiene cerebro? ¿en serio? sí, sí como tú mira, mira no puede ser también ¿de qué es el cerebro tuyo? ¿de qué? no, es mío es mío pero ¿de qué es? el mío era de mayo ah, de mayo también de mayo ¿por qué pensamos en mayo? no sé les traigo amor a ver te voy a romper un poco la isla ¿qué haces? ¡no! no estoy liando no estoy liando no estoy liando ¡deja de tocar! no toques nada voy a tocar lo que me dé la gana eh, pero que suena suenan cosas raras ¡eh, pero que no me roban las cosas! ¿qué haces aquí? los míos son asquerosos ¿todo otro sitio? ¡ay, no! ¡ay, ay! ¡no! ¡la que está liando! ¡la que está liando! ¡la que está liando! madre mía, madre mía es una locura bueno, pues yo me voy a los tuyos adiós ¡no! ¡no! miñitas, miñitas, miñitas vale, vale, vale me quedo a los tuyos ¡ah! madre mía, la que se ha liao ¿qué has hecho? no sé ¿te estoy reventando la isla? ¡no! ¡me muero! ¡me muero! ¡me cago en la leche! la prima me cago en tu prima me cago en tu prima la prima ¡me cago en todo! dale, dale ahora, pero si dan chetadas ¿no hay chetadas? ¡no! ¡pera mí no! ¡imbécil! ¡jajaja! ¡eh, eh, que me muero! ¡me muero! no me importa ya que te mueras ¡eh, que hay chetadas! ¿eh? ¿hay chetadas, eh? ¿hay chetadas aquí? ¡uh! madre mía voy a hacer un speedrunner mira quiero una pechera aquí, aquí, pechera 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 y casco vámonos ahora sí que estoy cheto ¡eh, que pedazo espada, ¿no? ¡que tengo! ¡no vale! ¡madre mía! bueno, la mía es más grande, yo creo ¿tú te ves ya capacitado para hacer una batalla conmigo? ¡buah, que sí! ¡me espera, porque me ha tocado! ¿qué? ¡no! ¿qué es eso? ¡una TNT que te sigue! ¡me cago en la leche! ¡para timba! ¿pero qué era eso? la respuesta yo la tengo ¿y este bicho? menos mal que no hace na' madre mía ¿qué pedazo bicho? es un árbol, es un árbol es un árbol el club ¡árbol va! hay que ir rompiendo cerebros que los cerebros tienen que ser chetos oye, pero ¿cómo rompe de rápido este pico, no? ¡no! ¿por qué ha flotado ahora? no ha rompido eso, eh hay que ir rotando otro rato cosas se asusta pues porque te te estás dando en el cerebro obviamente, tiene que tener algún tipo que contacto ¡¿otro?! madre mía, pero tengo un cerebro prosivo ¿cómo qué pasa? ¡tíveviso ya lo ha hecho! ¡ ¡títodeas la punta ROBÓ! ¡títodeas Bolsonaro! ¡títodeasnewinadores! ¡Ahora! ¡No! ¡Un Wither! ¡Hala! ¡Se ha ido a por ti! ¡Eso! ¡Vamos, Wither! ¡No! ¡Pero me dispara a mí! ¿Por qué me disparas a mí? ¡Si te he liberado! ¡Yo soy tu padre! Yo soy tu padre ¿Pero por qué me dispara a mí? ¡Es asqueroso! Oye, vamos a poner Wither. ¡Vamos a matarlo! ¡No! ¡Me cago en tu prima! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Si yo te echo nada! ¡No! ¡No! Te voy a matar al final. No tengo flechas. No voy a disparar. Dispara. Ayúdame. No me mata porque estoy tochenado. ¡Ulva! Venga, ven aquí. ¡No! ¡No te he cuidado, idiota! ¡Pero ayúdame! Si es que no me ayudas. Si no puedo. Ahora va por mí. Me cago en ti. Ya está. Lo he matado, lo he matado. ¿Tú quién eres aquí? ¿Chup Norris? ¡Madre mía, qué fuerte estás! Soy tres Norris. ¿Tres Norris? ¿Tan fuerte que estoy? Free Norris. Free Norris. La terapia es efectiva, pero puede ocurrir que un cansino de estos se te venga arriba. Tú, pero que me has roto toda la isla. ¡No! ¡No! ¡Lo que se ha liao! ¡Me cago en mi prima la coja! Oye, ¿quieres que te ponga agua para cuando caes? Sí, por favor. Me voy a poner slime. Me la juego. ¿Dónde has ido? Estás en el universo. ¿Qué es eso? Yo también tengo otra espada de esas chetas. Otra espada cheta. ¡Oh! ¡Lo que no hay de diamante! ¡Hala! ¡Mira! Espada de TNT. ¡Caigo el slime! ¿Has caído el slime? No. Cuando tienes esos amigos... ¡Hala! ¡Hala! ¡Vete, vete, vete! No quiero que cojas esto. No quiero que pilles esto. ¡Diamantito! ¡Diamantito para ti! ¡Diamantito para ti! ¡Diamantito para ti! ¡Diamantito para ti! ¡Diamantito, lo he visto! ¡No, pero me la has quitado! ¡Ah, no, no! ¡Está aquí, está aquí! ¡Mira! Esto... Esto sí que es... ¡Epicísimo! Es un arma de fuego. ¿Quieres probarlo? Sí, sí, pruébalo con... ¿Quieres probarlo en el pecho? ¿Quieres sentirlo en el pecho? ¡Hala! No, mi armadura es que es súper... ¡Eh, que me has roto! ¡Que me has roto los pantalones! ¡Ah, estás rompen cosas! ¡Ahora ya sé! ¿Estás preparado para...? ¡Ah, no, 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 no! ¡Hasta la próxima! ¿Qué? Venga, hasta luego. ¿Qué tal? Espera, voy a hacer justicia. Tú tendrías que estar muerto. Sí, 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 sí. Tendrías que estar muerto. ¡Oh! ¿Y ahora cuántos corazones tenías? ¿Eh? ¡Ahora sí! ¡Pero, que me has roto los pantalones! ¡Venga, que empiece la batalla! ¡Que empiece la batalla! ¡Venga, que me cago en tu prima! ¡Claro! ¡Tú me empieces! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Tengo una técnica! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Qué? Voy, 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 voy. ¡Ay, ay! ¡Ay, me he caído! ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! Te iba a tirarte la caída que te has caído solo. ¿Damos la batalla por finalizada o que es que comencemos una muy buena? Una muy buena. Una muy buena. Pero no vale que use esa cosa. 12 segundos después. ¡Bajando para abajo! ¡Eh, eh, eh! ¡No he caído en line! ¡Casi! ¡Casi! ¡No he caído en line! ¡Es que no lo veo! ¡No lo veo! ¡Es tarde, es tarde cuando lo veo! ¡Es tarde cuando lo veo! Una eternidad más tarde. Empiezamos la batalla en 3, 2, 1. Me voy a hacer todas mis pociones buenas. Vale, yo te echo esta también. ¡No! ¡Que no veo! ¡Que no! ¿Qué has hecho? ¡Eh! Que comiencen los juegos del hambre ya, eh. Que comiencen los juegos del hambre. ¿Dónde estás, cobarde? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Mira, mira. Así eres tú, eh. ¡Ay! ¡Ay, que me ha pegado! Y luego huye. Estás aquí. ¿Que me ha pegado? ¿Que me ha pegado? ¿Dónde vas, Diego? ¡No huyas! ¿Estás tú, Diego? ¡Eh, que me ha quitado! ¿Quién me ha quitado? ¿La araña me ha quitado los pantalones? Ah, no, que están aquí. Tranquilo. ¡Me cago en la leche! ¡Me está pegando todos los bichos del mundo! ¡Eh, por ahí he oído algo! ¡Ah, es un slime! ¡Eh, a por ti! ¡Hola! ¡Has tenido suerte! ¡Que estafado también estaba muchita! ¿Cómo os habéis quedado? ¿Con el culo torcido? Espera, espera, espera. Que ahora ya te veo. Ahora ya te puedo ver. Toma. Toma, toma. Toma, que te exploto. ¡Que te exploto! ¡Te exploto! ¡Te exploto de verdad! ¡No! ¡Adiós, chaval! Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, compartidlo con vuestros amigos y con vuestras amigas también. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós, chaval! ¡Adiós, chaval!